¿Cuántos están listos para ser hoy? ¡Alej! ¡Vamos a decir una sola voz! ¡Cuándo hoy en los dientes! ¡Vamos a decir vos! Y es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo en Cristo nos posamos en Él y nos dejamos en la tierra por aceptarnos de su amor y en Cristo tu camino es mejor y en Dios confió toda la multitud de la vida ¡Vamos! 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 Y eres el poderoso Dios, el poderoso Dios Si de ti me defenderás, con fuego me llorarás Y te haces volar tu mente Una vez más podemos decirlo confiando en el único que sostiene el universo Es el único digno, el que nunca falla Si de ti me defenderás Y podemos decirlo con todo gozo porque esa es nuestra realidad Que estamos en tus manos Cristo Eres el poderoso Dios, el poderoso Dios Y te harás tu culpa de estas manos Y de mil veces me defenderás Y te harás tu culpa de estas manos Déjame, Jesús, pues, ven en el cielo por Dios, y el poderoso Dios. Déjame, Jesús, pues, ven en el cielo por Dios, y el poderoso Dios.